Resulta que uno se propone hacer un programa a las 7, entra y se encuentra la mitad de sus colaboradores en partida. ¿Pero qué hacéis, idiotas? Ahora no hablan. ¿Qué? ¿Qué hacéis en partida? ¿Se puede saber? Seriedad. Seriedad, ¿quieres? No pides tú nada. Seriedad, que ya iré yo después haciendo idiota, joder, pero dejadme la exclusiva. La exclusiva. También os vais ganando, me diréis, ¿no? Sí. Ah, vale. Sí. Ese sí no me ha convencido nada a Daloé. Es Daloé. Va con Irelia. Es Daloé con Irelia. Recordando los mejores momentos cuando entré a los buff pepinos. Buff, esto es difícil de asimilar para mí, ¿eh? A mí también. No fue cuando entraste a los pepinos, fue cuando entraste a ser nuestra Irelia suicida, como tal. Exactamente. La bauticé yo. Bueno. Sea como sea, vamos a ir presentando un poquito, porque... Señores y señores, por segundo programa, segunda semana, empieza la hora de... Me impone mucho el tema de Vi, por cierto. Lo mejor que he sacado el LOL desde hace mucho tiempo. Pero bueno, dejámoslo de tonterías, porque lo tengo que presentar aquí al equipo que está conmigo. Mauler lo tenemos ausente, de momento. Pero desde... Un poco convalesciente hoy, tenemos a la señorita Galeana, que no espero que salude porque no tiene voz. Chavo también está muerto. Chavo está jugando, creo. Chavo nunca está a tiempo. No. El propio harto madrileño se le va la pinza. Pero bueno, los que sí que tenemos es al señor José. Bueno. Bueno. ¿A qué estás jugando? ¿Lisin? No. ¿No? ¿No? Era un Aram. Me ha tapado chogar. Chocó Irelia. No, no. Chava. Por seguir, al señor al que hoy sí que puedo presentar desde el inicio, el señor Sam. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi compañero Alicantino, además hoy estoy aquí. Eso, eso. En la novela. Y con una hora de retraso, el señor D'Aloe, jugando Irelia. Hola. Que ya acabamos, ¿eh? Ya que ya acabamos, me lo dices ahí como de ahí, lo siento. Tenemos a dos invitados en el TS, como es el señor Van Wyn y la señorita Hannah Barton. Pero bueno, están ahí haciendo sus cositas, jugando sus Arams. Pero bueno, si quieren hablar no le diríamos qué. Ha sonado un poco mal. No ha sonado tan mal. Bueno, sí. Vale. Haciendo sus cositas. Sí, he dicho una parecita y haciendo sus cositas. Pues, a lo mejor no era la verdad. No era la verdad. No, no. Mira. Taliana, estás en las últimas, ¿eh? ¿Eh? La rueda. ¡Que me muero! Pobre. Se nos va a partir de que toqué. Pues sería una exclusiva. Aquí cada uno mira lo suyo. Lo malo es que no se puede curar a sí misma. Porque está nerfeada Soraka. ¡Qué de la mierda! ¡Que no está nerfeada! ¡Que eso es un bug como una catedral! Está nerfeadísima. La he nerfeado demasiado. A ver. Ahora es un poco... Tienes que dar la Q, ¿vale? No sirve tirar W solo así al azar. Pero... Tanto como un nerfeo... Yo no estoy de acuerdo con que eso sea un nerfeo. Te voy a pasar una cosa, Sito. Y... La vas a ver. Y es lo que voy a jugar en la próxima partida. Que juguemos. No te asustes, ¿vale? No me asusto. Ahí lo tienes. Tengo miedo, chavales. Tengo miedo. José, vamos a tener un problema tú y yo. Y David. Y David. Pero es un problema triple. O sea, a lo mejor nos tenemos que cambiar el nombre del equipo de World Pepinos a World Bananas. Porque si nos vamos a poner... A jugar Sorak a todo el mundo... Que vuelva... Está... Está rota. Es decir, que vuelva el One for All. Pero volverá, ¿no? En teoría Rion dijo que volvía. Sí. En teoría. En teoría. Hombre, yo confío en que las teorías se hagan realidad. Yo también. Muchas cosas dice Rito. Rito... Maneja los hilos aires de las sombras. Se me fue. Un poco. De todas formas, para mí... Si el día 1 de enero... De enero, joder. Si el 1 de abril abro el LOL y no está URF... No va a estar. No va a estar. No va a estar. Vale, vale que no va a estar. Lo han dicho. Pero es una decepción. Es una decepción tremenda. Pero a lo mejor le están escondiendo otra cosa mejor. Date cuenta que hay un mensaje del cumpleaños de Amumu. Vamos a estar de cumpleaños. ¿Cumpleaños de Amumu? Sí, hay que recorrer. Sí, el 1 de abril es el cumpleaños de Amumu. No te han mandado la tarjetita de invitación. ¿Ah, sí? Eso que va por correo. La tienen que mandar, sí. Ahora está en la portada del LOL. A ver, a mí me ha llegado un correo de que Vera estaba haciendo streaming a las 4 menos cuarto de la tarde y ya está. Mira lo que te ha pasado. Ah, y uno de booking. Ofertas de última hora en Fuenlabrada. Joder, te estoy deseando y la fue enlabrada. La invitación está en el mismo mensaje. Ah, sí, invitada a la fiesta sorpresa. Gracias. La que te va a dar esta. Ahí yo. Hombre, dejémonos de tonterías. Cómo que en una fiesta. A ver, yo esto tengo que cotillarlo. No viene casi nada. No han dicho nada. Mira, Chavo, que lo tienes ahí en el chat y no viene el TS. Chavo es un... pirata. Chavo, ¿dónde estás? En partido. ¿Cómo era lo que decía el señor Gunplan? No sé qué, del tronchapó. ¿Tonchapó más? ¿Tonchapó? 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 ¿Puis que no puedo hablar? Leírme. Bueno. Yo quiero... No sé, decía alguna cosa así. ¿Has presentado a la mascota de Warpepinos? No he presentado a la mascota de Warpepinos. Joder, se nos ha olvidado. En directo. El famoso troquitronco. El troquitronco. El troquitronco. Que es una variedad de un bicho que vive mucho, pero no tengo ni puñetera idea de cómo se llama, de verdad. Elefante marino o algo así. No, no sé. Almadel troncha proa, él dice. Ah, muero. Almadel troncha proas. O sea, ¿qué coño es un troncha proa? Joder, no iba tan mal. Troncha proas suena mal. Sí, sí. Se me ocurre mal. Yo creo que Chavo no entra al TS porque está armándose el troncha proas. Es como el Luis Mariano de D'Aloe, pero... El troncha proas de Chavo. Bueno, eso. Diez minutitos ya de programa diciendo gilipolleces. Creo que ya es hora de empezar un poco con el repaso de la jornada porque me cago en la leche qué jornada. Pues yo no la he visto. Ni yo. Siendo sincera, no la he visto. Pues muy mal. Estoy mala. ¿Tú piensas que voy a ver algo? A ver. Sí. No habéis visto la jornada. No. No habéis visto película. Yo sí. Y películas sí he visto, pero no las tenemos que haber visto. Ya todas las caras que se han dicho las he visto. He visto Alien, la saga. Yo estoy viendo Juego de Ternos por segunda vez. Hoy os voy a hablar de una peli, que luego buscaré a ver si encuentro el nombre, porque es una de las pelis que mal rayado me ha dejado en mi vida. ¿Cuál? No sé cómo se llama, joder. No sabes cómo se llama, pero ¿de qué iba la peli? Cube. Cube, pero eso no es malo. Cube. Cube. Cube era un jugador coreano, no me jodas. Jajaja. Sí, sí, pero decidme que no, eh. Vamos a ver, pues vamos a decir que pasa una jornada. Yo voy a empezar por la LCK porque no he visto un puto partido esta semana. Yo tampoco. Yo tampoco. Estaba durmiendo. Sólo sé que SK Telecom ha ganado. Ешela drejamelo ya. Creo que frx ha hecho algo que nadie esperaba y todo el mundo era fan de ello. ¿Perder? No, eso es lo esperado Supongo que habrá ganado No sé Vamos a ver, semana 10 SKN le ganó 2-0 a Jiner Sí, eso es lo que sé Y a Fricka Freeze le ganó 2-1 A Kung Du Monster Bueno, eso sí que era esperable Porque sinceramente Kung Du Monster da penita Empezaba la semana con una victoria Y solo iba delante de De Esbenu porque Esbenu no había ganado ni una ¿Quién Kung? No sé qué El antiguo Enfire Ah, vale, gracias Pero yo te he preguntado ¿Pueden cambiarse el nombre del equipo A mitad de temporada? Sí No sabía El QTiger se lo cambió, ¿no? No, el QTiger se lo cambió cuando terminó el Mundial Cuando empezó la nube No, pero cuando eran El año pasado que eran G.A. Tigers No, primero fue G.A. Tigers Después fue QTiger Ah, vale, sí Cambió por el Split Y luego Pero ahí digo yo ¿Por qué no se quedan con Tigers? Ese fue el patrocinador El año pasado Anarchy Era Anarchy Y a mediante año Consiguieron patrocinador Y fueron Rebels Anarchy El G.A. Tigers fue El G.A. Tigers fue El G.A. Tigers fue el que perdía Contra a World Elite En la En la En la I.M., ¿no? Sí Es el mismo equipo El fin y al cabo Sí, sí Es el mismo Está claro Bueno, pues a Frick and Frick 2-1 contra Kundu Monster Tampoco es nada Raro Y el CJ Del BDD este Que me cago en la leche Que bueno es 2-1 contra Alonzu Y sigue escalando Después es Benu 0 Katie Roster 2 Creo que esto no No habrá mucho No SKT-02 Contra Rocks Tigers Esa serie Habrá que verla A ver que Que tal Pero tampoco os de extrañar Viendo que Rocks Tigers Está como Son auténticamente Imparables Ahora mismo Y aquí está La gran sorpresa Y es el Samsung 1 Africa Freaks 2 Y esto Ya os cuento Que no lo vi Pero Es una gran sorpresa Porque a Africa Freaks No se jugaba Prácticamente nada Con la victoria Con Doom Monster Estaba salvado Y pues Se podían relajar Otra temporada Que no había sido Demasiado Y para Seguir mejorando Bla 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 Lo que sea Y sin embargo Le ganaron A Samsung Y le dieron vida A todos los equipos Que estaban peleando Por la última plaza De playoffs SKT Lonzu Todos Africa Freaks Ya no llega Creo No Africa Freaks Si que puede llegar Quedan partidos De sobra Aunque lo tiene Sumamente complicado Pero vamos Que parecía Que se iba a quedar En tierra de nadie Y con esa victoria Ha apretado Toda la clasificación Y le ha puesto Patas arriba El sábado Por la mañana Kundu Monster Palomar 0-2 Contra Esbenu Esbenu ha vuelto A ganar Una partida Joder No sé Voy a celebrarlo Que le den a la música A esta Vamos a poner Lo que tiene que sonar Cuando Esbenu Gana una partida Si encuentro La versión Para hablar De esta partida Es mucho mejor Esta música El Aleluya De Händel Aleluya Han ganado Su partida Anual Y además 0-2 Contra Kundu Joder Es que van Hasta sobraos Aunque si Realmente Si no se saca El Belco El señor Sassin No mola tanto Pero Y con esto Yo creo que en la primera vuelta Palmaron 1-2 Vamos a Cogotillarlo Pues ahí está Exacto En la primera vuelta Palmaron 1-2 Con lo que Con esa victoria Dejan de ser Colistas y todo Y si le cascan el muerto A los de Kundu Monster Que vaya desastre Y en el siguiente partido Jiner ganándole A CJ Entus Me sorprende Pero a los 70 minutos Me sorprende Y mucho Tres partidas Es cierto Pero CJ con BDD Estaba mucho mejor Que el Jiner En las últimas semanas En mi opinión Pero Yo quiero ver un Jiner Con Ziggs En medio Hostia puta Tú quieres matarnos Sí Quiero morir De sufrimiento Prolly style Prolly style Quiero ver un Ziggs En medio Y Prolly Casteando Esa partida Sería muy épico Bueno Había caster nuevo En la LCK Que ahora mismo No recuerdo su nombre Caster inglés Me refiero Pero no era Prolly Está muy ocupado Viste cuantas libretas De gasto Prolly En todo el split De primavera Dos y media Puede ser Dos y media Exactamente Dos libretas y media Llenitas de información De sprints Y partidas Es que al final Bueno es eso No es solo De los rivales Que ya llenarías Una libreta Tranquilamente Y más Haciendo el análisis Prepartido Pero es que Joder Ahí hay mucha información Que al final No le ha servido Para ganar el split De momento Pero bueno De momento Todavía quedan los play-offs Al menos la temporada regular Joder Que lujo da Hablar de la LCK Con el Aleluya De Händel Parecemos cultos Hoy vamos a hablar De este libro Que yo tengo aquí En mis manos Que es El primero Que cojo ahora mismo Acabo de coger Un libro a ciegas Es El mundo De Juan José Millas Ah pues es un buen libro A mi me gustó bastante Bueno Dejamos de gilipolleces Porque habrá que ir A lo importante Que al fin y al cabo Es lo que ha pasado En la LCC Europea Y lo que va a pasar hoy En la LCC Norteamericana ¿Qué ha pasado En la LCC Europea? Que no hubo ningún Desempate Eso sí que era raro Eso me quedé yo pillado Que me desperté Así medio tal Y digo ¿Pero qué coño? ¿Ya ha terminado? Le pregunto a esto ¿Pero ya ha terminado? Me dice Han Sí Ya ha terminado Para que tengas A la idea Conforme terminaron Las cosas El jueves Solo había Una posibilidad De O sea Una posible combinación De resultados En la que no hubiese Ningún desempate Y pasó Y pasó Yo creo que se dejaron Para irse a casa temprano Y montar una fiesta Pasó uno a eso Yo creo que también H2K ganando Bueno El resumen De De Los dos días Es origen Le ganó a Giants Fácil Muy fácil Pese a tener A Power Heavall Elements Le ganó a Fanatic Esa parte Muchos de Fanatic No se enteran Los pobres H2K palmó Contra Unicorns Y dijo adiós A sus opciones De primera plaza Y bueno Vitality Volvió a repetir Lo que hizo En la primera semana El primer partido De Perder contra Roca Y palmó Contra Roca Otra vez O sea Ha palmado Los dos partidos Es como el origen Del año pasado Contra Roca Yo Puede que Roca Sea patrocinador De Vitality La marca Y a lo mejor Se dejan perder Pero vamos Si no No lo entiendo Puede ser Si que leo el chat Fran Lo que pasa Y luego Luego me pondré Con el chat Que si no Me distraigo G2 le ganó Splice Y luego Todo victorias Del lado azul El viernes H2K Le ganó a Elements Vitality a Splice Origen A Fanatic Origen con Peggy Que es otro equipo Completamente distinto Giants 1-0 a Roca Y G2 1-0 a Unicorns Resumen Al final La clasificación G2 Primero H2K Segundo Los dos clasificados Directamente Para semifinales Y luego tendremos En cuartos de final El tercero Vitality El cuarto origen Unicorns Quinto Y Fanatic Sexto Con lo cual Significa Vitality Contra Fanatic Y Vitality Es ese equipo Que puede estar Bien o mal Pero te va a tocar Las narices En los mejores En cualquier momento Así que Fanatic No va a tener Nada fácil Y origen Contra Unicorns De hecho Creo que Si Fanatic No llega A la final Sería la primera final Que no juega Fanatic En la historia De la LCS Europea Si Pues le ha ganado Todas Menos una Que ganó Este es el peor Split De Fanatic Si Pero ya ha remontado Alguna vez En Playoffs Pero Como si Han tenido Esos errores Que tienen No se Es que no Es que no se Por que Por que la IEM Jugaron tan bien Y ahora Llegan Y hacen esto Te digo Por que Porque jugaron Contra los chinos Y los norteamericanos Que son Una risa Eso también Es verdad También te digo Que contra Que norteamericanos Jugaron No se TSM Contra TSM No jugaron Contra CLG Creo Contra CLG Exactamente Si le ganaron A CLG Si le ganaron En la última Partida Pues si CLG No es capaz De ganarle A Fanatic Y Fanatic Está en la mierda En Europa Ya saben Lo que pasa Con Europa Y Norteamérica Otro año Pues si Bueno Y fuera de Playoffs Elements Que Sin 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 Froggen Pero con Mr. Rale Se ha repetido Exactamente la misma posición Con un Equipo De mierda Lo que dicen Muy poquito Los que van abajo Splice Rockat Y Giants Que Giants Le volvió a ganar A Rockat Pero como Rockat Ganó Cierta sorpresa Como decíamos Contra Vitality Pues Condenado A la décima plaza Además que Contra Origen Jugaron Lamentable Y no lo siguiente Y van a tener Que jugar Ese mejor de 5 Contra Copenhagen Wolves El que pierda Se va a su casita O a Challenger Series Y el que gane Pues se meterá Con Splice Rockat Y Juva En esos Cuatro equipos Para tres plazas Pero vamos A mi Me cuesta Decir esto Pero Giants Tiene equipo Para ganarle A Copenhagen Wolves Otra cosa Es que juegan bien Si Si no juegan bien Si juegan como El jueves Yo creo que Copenhagen Wolves Puede tener Unas cuantas opciones Pero Si no Giants Tiene un equipazo Y tiene mucho tiempo Para entrenar Que esto es Es importante Esas tres semanas De parón Le van a venir De puta madre MVP de De la semana Se lo dieron a Missy Que creo que jugó Bardot En la segunda partida Me han dicho Que es un espectáculo Contra Fanatic Y yo quería Preguntar ahora Vamos Vamos a entrar En el terreno De las cábalas Vamos a elegir Nuestro MVP De Europa Que creo que No se ha dado todavía Que se dará En el Prime Time League Así que os dejo Los minutos ¿MVP de Europa? Si De la temporada regular Ya sabes que El MVP se da ahora No da igual Los playoffs Exacto Me voy a Mirar aquí Una cosa muy avanzada Como una libreta De Windows Para ir apuntando Y si os parece Vamos equipo por equipo A ver a quien Destacaríais De cada uno Y luego De cada equipo Sí Sí, está bien Elements Vamos por el tema Alfabético ¿A quien destacaríais De Elements? Como digáis Alguien que no sea Mr. Ralev Os pego Pero que os saco Del programa Steve Tola El sub de AD Carry Steve Eh, no Steve Mr. Ralev Yo estoy contigo Steve 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 Dos Steve Dos Mr. Ralev Venga, dale Lo, eh Desempata Mr. Ralev Y Chavo dice Steve Me cago en la leche Pues pone Steve Mr. Ralev Mr. Ralev Ya está Mr. Steve Chavo Mr. Steve Ya está Grande Chavo Fnatic Fnatic Yo digo Fediven, eh Fediven Fediven, sí Fediven, sí Creo que ha sido Mucho mejor Que el resto G2 Sports En Perú Kikis Tric Yo estoy con José Tric Estoy entre Tric Con Perú Pero me quedo Con Tric Yo también Me quedo con Tric Es que Tric Me parece que ha sido Muy importante Me quedo con Tric Sobre todo porque Le ha dado comodidad A Kikis En las primeras semanas Que le costaba O sea Le ha dado un huevo De confianza A Kikis De hecho Yo me quedo Con Emperor Hostia Es cierto Sí Yo también Con Emperor Entonces tenemos Entonces tenemos A ver José Tric Tric Después tenemos Dos Emperors Gali ¿Quién ha dicho? Yo he dicho Que Tric Con Jose Que el mismo Digo Que Tric Yo también digo Que Tric Y Chavo dice Que Perz Bueno pues vamos A coger nosotros A Tric Giants Pepinero El masajista Seguro que tienen Un masajista Joder Quiero decir Un mejor De Giants Es que con los cambios El minion Eso es La torre La torre La torre también X pepi No pepinero Es que no me ha gustado Nada A mí no me ha gustado Ninguno O sea Es que ya Ya no Lo siento mucho Si tengo que elegir Alguien de Giants Es Mittie Yo tengo que elegir Al Betonjoke Por ser Betonjoke No Betonjoke No está ya Tío Yo también lo elegiría Pero estoy diciendo Bueno vale Si quieres jugador Mi jugador Favorito De la edita Sigue siendo Es Mittie Joder Es Betonjoke Yo también Estoy contigo Si vale Aunque no esté Betonjoke Vale que haya jugado Pero no ha jugado Lozar Dicen todos Lozar Dios tío Lozar Grande Ay señor Ahora te vas K-Gaming Forgiven Forgiven Adry Adry Si Forgiven Yo votaría Sisi porque lo quiero Mucho Pero es Forgiven Yo a Jankos Porque es un solo Si si Forgiven Es verdad Esta Jankos Es que Forgiven ¿Cuántas veces ha muerto Forgiven en el split? ¿2? ¿3? No sé Ahora te digo Ese hombre es inmortal Chavo se lo da a Bander Bander Se ofrece a Frankenstein Bander Ha muerto 36 veces Jose Bander es un crack Con Fresh Pero luego Lo sacas de Fresh Y yo Me gustaría saber Que pasa con su Bardo Y cosas de esas Igual Me queda con Forgiven Es el que me hace más Es que no me acuerdo De los nombres O sea Sé que creo Yo Jankos Te lo recuerdo Odoamno Jankos Ryu Forgiven Y Bander Steelback Digo Steelback Forgiven Te ha pensado en Wall ¿Sabes? Yo se lo doy A Forgiven También Forgiven Sí Forgiven Pues voy a llevarlo La contraria Yo que sé Origen Peque Peque 100% de win rate Mis Vale No hay No hay A Nils Bueno A Nils Bueno No es Nils Ahora Para mí Siempre es a Nils Nils Sí Nils Entonces tenemos A ver No Ahora sin trolear ¿Cuántos Mithis tenemos? Galeana Y No Yo 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 Mithi Tenemos un Mithi Nils Por José Y por Gali Entrenadora Entrenadora Cierto Hay que hacer Hay que hacer un MVP de árbitros La pelirroja Yo me quedo con Peque Splice Joder Otro tipo de basurita Splice Wonderworld Este de los juegos Tío No sé cómo se llama Union Sí Yo también Senku Para mí también Yo me quedo con Senku Wonderworld Wonderworld Me parece el menos malo Sí Team Roadcat Freddy Minion A mí me gustó mucho como empezó Airwax Pero luego Freddy 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 Sí Sí Vamos Vamos Con Freddy Freddy con la victoria de Se la sacó con el Renekton El otro día Y les aseguró la novena plaza Vitality Uff Cabo Char Nuke Truke Casi Cabo Char Cabo Cabo Sí Yo creo que es Cabo Cabo Y Yarnam Yo digo casi Cabo Char Tío Yo me quedo con Gearnam Pienso Cabo Char Tío Es demasiado grande Sí Y Unicorn Soullove Steelback Las animadoras Sí Steelback Las animadoras Las animadoras No sé si lo visteis Pero son la hermana Del dueño Bueno Del entrenador De Shippy Y sus amigas Joder No es coña No es coña Lo dijeron Enchupismo Enchupismo Visizachi Diamond Yoko Rudy Lubex Fox Steelback 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 Sin duda El unicornio Pues ahora Os digo todos los nombres Y decidimos Quién es el MVP Del split Porque teníamos A Steve Feviven Trick Beton Joke Forgiven Sven Wunderwear Freddy Cabo Char Y Steelback Beton Joke Yo estoy O Trick O Cabo Char Yo estoy igual Pero creo que Trick Yo creo que Trick Yo creo que Trick Porque G2 Ha terminado Primero Porque G2 Al ser un equipo No voy a quedar Primero Trick Trick Sin duda Pues MVP Trick MVP De la Lc Europea Novato del año Novato del año Y Trick Yo no lo consideraría Novato Vamos No es que No es novato Es como considerar Novato del año Froggen En NEA En NEA Perks Totalmente de acuerdo Perk Se la ha sacado Muy vasto La pelirroja Que la pelirroja No es novato No es novato No es novato Para todo ¿De qué equiparán Las animadoras De Unicorns Novato del año Perk Y jugador troll del año Jugador troll Cabocha No Es que El Lucian Top Manda El Lucian Top Manda Bueno Sí, sí, sí Cierto, cierto No me acuerdo El Lucian O sea El bardo de Vander Me hace dudar Pero el Lucian Top Creo que Es que encima Trolea Pero te parte la cara Es que ese es el El buen Pepinero Si queréis También lo podemos decir El El Nasus Y la decepción del año La decepción del año Buah Fanatic ¿Qué origen? No ¿Qué jugador? Ya no sé La decepción del año Spirit Sí, sí Spirit Yo me he esperado Mucho más de No, Pepinero Pepinero También me ha decepcionado Mucho Pero es cierto Que de Spirit Se esperaba muchísimo Spirit El nivel Tío Madre mía Qué bajujos Spirit Y origen Como equipo Creo que ahí Hay pocas dudas Podemos hacer ya El MVP de NA Si eso Tampoco hace falta Esperar las partidas De hoy Sí Claro Lo hacemos Sin ningún problema Esto vamos a pasar a NA Porque aquí tenemos El tema caliente De hecho quería hablar De los desempates Porque yo ayer hice cálculos Y dije Bueno, solo hay 3 desempates Como máximo Los cojones Y después os voy a explicar Porque el espaguetico De Riot Va más allá Del LOL Y se expiende también A la forma De resolver los desempates Cuando 3 equipos Quedan empatados En la clasificación Se mira la clasificación Parcial O sea Bueno Con 3, 4 Los que sean Se mira la parcial Si hay 2 equipos Pues obviamente Si uno le ha ganado al otro Las 2 Está por encima Y si han empatado Pues juegan un desempate Cuando hay 3 Se mira también la parcial Y lo normal es en plan de En NA La mayoría de los desempates Quedan un equipo 3-1 1-2-2 Y el otro 1-3 ¿Y vosotros qué diríais? Pues en ese orden ¿No? El 3-1 El 2-2 Y el 1-3 Y es al revés No Según Riot Si hay un equipo Que le ha ganado A los otros 2 Ese pasa adelante Si le ha ganado 2-0 A los otros 2 Ese pasa adelante Y los otros juegan el desempate De turno O sea Ya se mira Según Según hayan quedado Pero el problema es que En NA Lo que pasa es que Un equipo ha ganado a otro Y ha empatado contra el tercero Uno ha empatado contra los dos Y el otro Ha empatado una Y ha perdido la otra Y como Ninguno ha conseguido ganarle 2-0 A ninguno de los otros Se tienen que jugar El desempate triple Eso puede pasar Abajo Con Impulse René Dignitas Y con Liquid Solo Mide Energy Y es en plan de Pero a ver Señores de Riot Si podéis romper el desempate Sin tener que jugarlo ¿Por qué os arriesgáis A hacer una liguilla Que vuelvan a empatar Y después tener que hacer Un cuadro eliminatorio Y hacer 5 partidas extra Cuando no hace falta Porque es Riot, my friend Madre mía Es Riot, my friend Pero ya son ganas De querer hacer partidas extra Se les va la pinza mucho Así que sí Podemos tener 10 partidas hoy Pero Dignitas Tiene que ganarle a CLG Para ello Y suena bastante improbable Sí No creo yo Que Dignitas gana A CLG Hombre Que de los que van últimos Ganen al segundo Es domingo Puede ocurrir un milagro Bueno, claro Domingo Dignita No tenéis en cuenta eso Oye, Renegades Ayer ganó Sí, Renegades ganó Y Renegades Si gana O sea Team Impulse Juega contra Immortals Si Renegades Le gana a Echo Fox Que Echo Fox No se juega Absolutamente nada Pueden quedar octavos Y en dos semanas Arreglar la papeleta Quedar octavos Asegurarse Una muy buena posición De cara al desempate De todas formas Pensando que Dignitas Va a palmar Ahora mismo Renegades Está en una posición Muy buena De cara A obtener Una Bueno, un buen Seeding en el desempate Porque si pierde Y Dignitas También pierde Juegaría una partida De desempate Y ahora mismo El Dignitas Que hay Y el Renegades Que se está viendo En las últimas partidas Yo creo que Renegades Gana fácil Sí Lo que pasa es que Dignitas es Dignitas Y lo mismo Salen ahí Y se hace Se coge Ari y Shipthur Y se hace una cuadra Aquí al minuto 15 Pregunta Fox ¿Puede perder todavía? Pero en caso de empate Con Impulse Les ganó 2-0 Ah, vale, vale Entonces nada Así que no habría Desempate Así que a Fox Le da igual perder Hoy contra Renegades Yo Eh, por cierto Probablemente Tengamos un Heimer Medio por parte De Froggen ¿Por qué? Porque Ayer dijo Ya estoy listo Para la LCE Para mañana Y puso Una captura Y estuvo jugando Cuatro partidas Con Heimer Lol Por favor Que lo haga Así aprendo De él Que se coja un Heimer Y que el otro equipo Se coja un 100 Es la de ahora Porque Que se haga Que se coja un Heimer Y que el otro equipo Se coja un 100 No se juega un 100 Y a Froggen Le gusta trollear Y que se coja un 100 Medio el otro equipo No descarto Que coja el Heimer Y se vaya a top O cosas así Pues a ver Juan Yo recordaba Cuando piqueaba Blitzcrank Se iba en el support Y dejaba a Crepo Jugando a Nibia Ya ves Que grande Dale Si te lo estoy diciendo Ya ya Pero para Para pasarse Así que Va a ser Va a ser muy divertido Y la Sara ha dado A las cuatro Sí Y las builds Que tiene También son bonitas Que te lo hace ¿Te imaginas Contra Ninja Y el tío ahí Poniéndole las torretas? Es que a Ninja No me lo imagino Con Sion Ya tío Una pena Muy grande Eso Hay partidos Rene y Seco Fox Liquid Contra Cloud9 Team Impulse Immortals Y CLG Contra Dignitas Team Impulse Immortals Va a durar 17 minutos Como la otra vez Que dure Que dure 17 minutos Así no le da puntos A Lube Y no me gana El Fantasy Bueno es una forma De verlo Porque Tiene que Que saque 61 puntos Lube En las 5 partidas Que le queda Me gana ya Yo ya perdí El Fantasy Así que Mira Me encanta Porque ayer Fion on Fire Os da cuenta de Twitter Que os recomiendo Seguir Que puso Adiós a esta temporada Echo Fox Y les puso a todos Un nombre Porque puso Daishun de Big Bang El El Rookie Jungler 3 Farmear hasta el minuto 70 El hombre O sea Un Benched Man Y el señor Mi antiguo idea Era Baby Hector Es que es un equipo Un poco de risa De hecho yo sigo Sigo convencido De que El señor Rick Fox Fichó a Hard Y a Big Porque le hizo gracia La combinación De nombres Y reflexiones absurdas Aparte Lo vamos a pasar Al MVP ¿No? Sí NA Venga Venga En la edition De la hora de A ver equipos Empecemos por orden alfabético Los señores de Cloud9 Que pueden terminar segundos hoy Y seguramente se peguen contra CLG Jensen 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 Sin Jain estarían ahí Solo digo eso Este split Jensen Lo ha hecho Sensacional CLG Jensen Darshan Es que gana en todas las partidas Con Darshan Split Puseando Son aburridos ya Pero es Darshan El que gana Yo voto por Puggy Echofox Hmmmm Jogin Keith Keith o Keith Golden Gloo Estoy de acuerdo, menos con Golden Gloo que la tenemos Immortals Wiltartel 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 en serio? Wiltartel Energy Oh, es GVM 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 solo por la Bueno, ya GVM, MVP y troll Renegades Freeze O Seraph Yo, Seraph Si, Seraph Si, Seraph Seraph Dignitas Billy Boss Smitty J Kirei Kirei Kirei, tío, madre mía Yo, Indignitas, se lo voy a dar aquí, Wicked, por simpático Si, si Porque el año que viene va a ser duro no verlo en la LCS Ya ves Impulse Seraph Seraph Gate con el bardo Yo creo que el MVP de Impulse también es Seraph y no es coña Les jugó dos partidas y les ganó dos partidas Bueno, les jugó tres creo y les ganó dos A ver más Me gusta mucho más Bueno, se lo daremos a MASH Venga Si, a MASH Liquid Dardog 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 Team Sordillo Team Solomil Pfff Hostia Jerushen 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 No, Doble Lee Y ahora Os digo a todos los que tenemos Jensen, Darshan, Keith, Reynover, GBM, Seraph Kiwiki, Mash, Dardoch Y Biersen MVP Reynover Dardoch, Reynover, yo digo Jensen Yo digo Reynover Entonces tenemos Dos Reynovers Reynover Galeana te había dicho Dardoch también Empate a dos Empate a dos Chavo Mira, por aquí dicen Reynover Señor de Dorians Reynover por ganar el split Si no, algo José, eso es coacción Literalmente sí Joder, es que Dardoch tiene un lichín De un nivelazo Adrian No me toques los cojones Adrian es de Immortal Pues Reynover Pues MVP Reynover Seguimos Novato del año Maldito chavo Novato del año Dardoch Dardoch Si, ahí sí Dardoch sin duda Ahí creo que no hay Demasiada discusión Luego Troll del año GBM GBM Si, mucho GBM Pero yo os voy a decir una cosa Gate Con Bardo Si, bueno Es un muy troll Pero Yo me quedo con GBM Es que GBM Dígalo Pero es que, a ver Vamos a repasar Estamos en NA Tenemos a GBM Pero es que también Tenemos a A este Como os decía yo Al señor Matt También Pero Matt Si Maldito Gansta Gansta Kiwi Kid Siempre estará En los trolls En los trolls Del año Cramps Con el famoso Cocoon El cocoon flash Es que Hay para dar Y repartir Y bueno Siempre estará Bunny Fufu Siempre lo recordaremos Llegó Palmó dos partidas Y se fue Bueno, no se fue Pero Uni Juni Juni no, tío Es que Juni Tampoco ha troleado Este año Juni ha jugado mal Y punto O sea Ha jugado mal Y en otras partidas Ha jugado bien Pero vamos Yo que sé Jugó El otro día Ayer Ya jugó Igual que lo jugó Darshan GBM Lo tenemos A Kirei también ¿Qué es Kirei? Pero es que Ya voy a decir Que hay un repertorio Este año Impresionante Y luego tenemos A One Trick Pony Kale El señor KFO Este año Hay un buen repertorio Pero vamos Yo creo Lo dejaría Entre Gate Y GBM Que decidáis GBM Yo GBM 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 Yo también Y yo El señor Ganket GBM Virus Ganket GBM Claro A ver Ganket GBM Si su madre No entra Mediante Partida No Ahora entra Moon Y nos falta La decepción Del año Yolostar 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 Tío De mambo y gordo Y ahora creo Que viene la votación Mejor Miembro De La Comunidad De Riot En los Estudios Tenemos A La señorita Pelirroja A Yuri A Pelirroja Yuli 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 Es otra cosa A Yuli A Velvet A la otra Pelirroja No es el pelirroja La otra Arbitro Donald Chan Donald Es Donald Tío Donald Trump Digo Donald Y la traductora De GBM Aguantando el micro GBM Ignora Y solo le aguanta el micro Esa es la madre De Locodoco Creo Es bastante Joder Como es la madre De Locodoco Es que yo seguía Locodoco En su época De coach De TSM Y salía con fotos Con ella Y dice Mi madre No sé qué Y yo Pues bueno Será ella Con ASOX Yo creo que su madre Era la antigua traductora Que había Con ASOX También Que la gente lo pide ASOX Es que SHOX Con gafas Sí Yo voto por Fran También ¿Por Fran? Sí Porque sé lo que Sé lo que va a decir Él Fran Vale Pues yo creo Que aquí Voy a hacer Un straw pool Sí Por favor Mejor Miembro De Riot En los estudios LCS Con SHO Es verdad Tienes que poner a SHO YULI YULI con I latina ¿Verdad? Sí Pon a SHO Velvet Donald Cho La traductora De JVM A la que JVM Ignora Y solo Le aguanta El micro Joder Hay que poner todo el título Y Fran Están diciendo de 100 También Sí Y SHO Es decir No es de Río Pero me faltaba ya Vale Este Este es el premio Del público Vale Ya tenéis ahí Para votar Puedo votar 100 veces seguidas Creo que eso lo cuenta Una vez En serio Solo hay un voto Ojo Quería votar A dos Es que si no La liamos Yo le 100% De votos GG Yo he votado A la traductora De JVM Y solo le ignora Y solo le aguanta el micro Pero Pero yo no he votado A Fran Y a Y que no he votado A ese Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jax Kung Dios ¿Twitter? O sea Twitch ha soltado El El Tweet automático De que está hoy en streaming Ahora Con un par de cojones Bueno No está nada mal ¿Cuántos votos llevamos? No, está mal 18 votos Y gana Shox con gafas No puede ganar votos Tiene que ganar Juli Y la traductora JVM Acaba de sobrepasar a Juli Por favor Yo creo que no saben quién es Juli Pero esto que es Juli Te voy a dejar puesto Juli Entre paréntesis Petirroja Eso es Es que es para los avanzados Ya Como yo Tres votos Donald Ya Está revampando chavales ¿Y sabes a quién no has puesto? Y VB tampoco sabe en quién es realmente Es la rubia B&A Yo sí sé quién es Te voy a dejar puesto a Proxy Fox Pero es que Proxy Fox no está en el estudio A Lozar A Lozar Que hubiese sido una gran opción El premio es una cena con Shox Ojalá Bueno yo viendo lo visto Se lo voy a ir atorgando ya A Shox No estoy de acuerdo Pero que tu opinión vale un punto Como la de tu opinión Mira tú ya vale menos Vale un punto a Franny punto Mira yo creo que ha llegado el momento ideal Para dejar tres minutos que voten Y poner el audio que hemos estado escondiendo toda la tarde Si por favor Si por favor Ponga el volumen alto Señores No me hago responsable de lo que pase con vuestros oídos Así de claro Así de claro Vamos allá chavales Esto es lo que justifica el título del streaming De cero Espérate Espérate Tengo que desmutear Primero de todo Claro Si no No se va a escuchar una mierda Pero chavales Va El de cero a bardo El de cero a bardo Bendición Si tu es precampeón Parte favorito En las encuestas de opinión Qué bombón Qué gran corazón Ponlo con un bardo Y ya tienes la atracción He dando a nadie Cero Cero Ahora es un bardo Perimplero Él nunca ha dado un paso atrás De cero a bardo Hay un pispá Él es un bardo Es todo un as Vuelve locas A las chicas Uuuu Si aaa Y en donde estés sus mil Veréis perimplova Entre las cadenas Y el estru El trueno aplicará Es rico Y es famoso Nuestro bardo de oro Da que habla Diamento Para recoger Dulce Y triunfante Camino de las cien Todos van Solo para ver Su perfecto bardo Eso es pingo Mismo de Si tu espreviene Ve y vente Toda la gente Se enloquece Hechos de bronce Y mazapán De cero a bardo Hay plantita Hala sin bardo Que don Juan ¿Quién es el as De invocadores? Si tu esprev ¿Quién es el líder De los troles? Si tu esprev El mejor Que rabío Que sabor Mi preferido Si tu esprev 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 Bendición Si tu esprev No no Invencible No cambió Aunque todos le Feliciten Era de nadie Un cero cero Ahora es un bardo Periplera Fue desde el suelo Al cielo Si De cero a bardo Él es un bardo Él es el bardo Es un mío Yo creo que no hay mucho más que decir después Yo creo que no He estado pensando Presentarme a Eurovisión Del año que viene Por favor Autotune confirmé Pues está grabado No con la grabadora De sonidos del Windows Pero casi Así que confirmamos El autotune Faltaría una foto De citos pelirroja En el stream Pero bueno Cantando Eh A ver Si fotos de citos pelirroja Las habéis visto Pero luego Decís que no dormís Joder Yo lo digo Lo dice Llevo sin verlo en la semana Pero porque a ti te gustan Las dos Pero May no duerme Por otras cosas Por cierto 30 votos Esos con gafas Está mal Está mal La gente La gente está mal Y Yuli Cuatro votos Yo creo que totalmente No se han enterado Que Yuli es la pelirroja Nada tío Me la quedo yo Y ya está Qué pena No pasa nada Ya ves tío Te veo llorar Ahí en la esquina Me voy llorando En la esquina Ya veréis Cuando sea peliverde Cuando tenga la peluca verde Me la pondré En un streaming O un día De streaming De citorflexina mágica Y ya veréis Y jugaré Los guardianes Las estrellas Y Soraka Y esas cosas Como buena chica gamer ¿Por qué no te haré Guardianes Las estrellas? Porque no está Hostia El otro día Busqué Dije Soraka necesito Una skin De guardianes Las estrellas Y busqué En google Y hay un diseño Está súper guapo ¿No ves? Star guardian Soraka ¿No? Sí Star guardian Murbot Bueno Realmente Si los busques También Bien Lo voy a pasar Por el chat Porque mola mucho Yo quiero Esa skin Ya Pero ya Además Tiene el arma Perfecta para eso Este año Te tocará Nueva skin De De ese estilo Imagínate Quito Star guardian Urgot Star guardian Urgot Mira A ver A ver A ver A ver A ver Joder Una super nena Lo que tiene en el brazo Es un dildo ¿O qué? Un dildo multicolor Pero eso Eso es lo que tira Tío Ay Dios Star guardian Urgot Tío El mejor siempre ha sido Star guardian Braum Star guardian Urgot Star guardian Urgot O sea ¿Qué has dicho? Star guardian Braum Braum Está super guapo Hostia Ya ves Ya ves La crema Esto es otro nivel Pues mola bastante Pero no creo Que se la saquen Es una mezcla Entre star guardian Y estrella Del pop Que lleva hasta Las sombreras Bueno una La otra no ¿Por qué? Pues nunca lo sabremos ¿Por qué no preparas Una canción Para la final Del mundial De este año? Pues bueno Todo se puede estudiar ¿No? Lo negociaremos Con Rito Bueno Todo esto Yo Quedando dos minutos No sé si tenéis Algo más Que añadir O chapamos ya Porque se nos va A echar Encima La LCS Te he puesto A star guardian Barth Ahí también Star guardian Barth Oh 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 por favor Esto solo está A la altura De mi popi No de la mía ¿Cómo que la tuya? La popi Que dibujé yo Loco Ah la que dibujé Va esa sí De hecho yo creo Que hoy voy a cerrar El programa Con esa imagen Es justo Y necesario Por favor Miradla bien Miradla bien Es increíblemente Preciosa Mi obra maestra Estoy orgulloso Yo creo Es una obra digna De que me dieran Cinco RPs Por ella ¿No? La puedes pedir Sí Es que digo yo Ya que he enseñado Mi faceta Musical Voy a enseñar También mi faceta Artística La popi De sitosplex Ope Pondrá en el foro Bueno chavales Como os digo Las ocho ya Así que si no tenéis Nada que decir Lo dejamos aquí Y vamos a ver la LCS Que yo quiero ver El gamer medio Yo me voy al ultra Así que Y yo también Que os den Madre mía Vale Alguien que me comprende bien Que os den Bueno yo me pondré A dos cosas Bueno Entonces Yo no soy capaz De perdón Gracias Vale señores Buenas noches a todos Adiós Venga Hasta luego Adiós